¿Qué es la ley de financiamiento educativo de los 2000 como la estrategia del gobierno surgido en 2016? Las leyes han mostrado un fracaso rotundo en el sentido de que los fondos no alcanzan y además no están eficientemente invertidos. Por eso lo que yo propongo es un cambio en la ley de financiamiento educativo, conservando el 6% del Producto Bruto para Educación, pero garantizando un piso por alumno de escuela pública que sea igual para todo el país, sin diferencias entre provincias ni sector social o nivel socioeconómico de los alumnos, que ese piso garantice justamente un mínimo de equidad, que ese piso se pueda corregir hacia arriba, siempre hacia arriba, por cuestiones de étnicas, de género, de capacidades especiales, etcétera, de clase social. Lo cual implicaría crear un fondo educativo, federal, nacional y provincial, por medio de chequeos cruzados, que se puedan usar fondos nacionales y provinciales de acuerdo a criterios objetivos claramente establecidos. Eso garantizaría equidad, eficiencia en la administración de recursos y sobre todo garantizaría el gran fracaso de estos últimos 20 años, preservar a los fondos de la educación de las crisis económicas recurrentes que tenemos en la Argentina. Esto es algo que constitucionalmente es posible, que lo hizo el Brasil de Lula y que claramente significaría un gran aporte y un gran avance para el financiamiento genuino de las escuelas de todo el país.